¡Suscríbete! La repetición, la pelota fabulosa De Tevez para Peruzzi Rompió por afuera Gino Le quedó a Fernando Gago Primero de derecha, después de Zurda Nada que hacer, un leve desvío en el camino Para el arquero, el AVE, gana Boca Y es más puntero que nunca en la Argentina A los 37 del primer tiempo Boca gana Boca Juniors 1, Belgrano de Córdoba 0, Fernando Gago, el autor del gol Ese es el pase que marcaba Rodolfo De Tevez abriendo para Peruzzi Muchos hombres de Belgrano, pero también muchos de Boca No la pudieron sacar los defensores Y Gago dos veces tiene la chance de rematar No es sencillo para Gago Quedar mano a mano con el arco Tuvo la posibilidad de nuevo, ahí está Le pegó bien abajo, Olave la desvió La pelota se metió igual Se hicieron un nudo entre dos defensores de Belgrano No la sacaron Y Gago facturó para convertir La ventaja de Boca, quizás ahora Arranque otro partido Segundo gol de Gago en el campeonato El anterior de penal a Olimpo De Bahía Blanca La ventaja, es algo que asQué es Que va a ser el misterio X